¿Y cómo es el San Pedrino? En relación al hospital, cuando uno está en un pueblo, dicho con cariño, en un pueblo y se conocen todos, porque acá en la realidad vos decís son 6.000 consultas, es mucho, pero en realidad no conocen, se conocen todos. ¿Cómo es la relación que tiene con su hospital? ¿Lo privilegia? ¿Le da el nivel que tiene que tener? ¿Lo quiere? ¿Lo aprecia? O siempre está, viste que cuando es público siempre está la queja en mano, ¿cierto? Pero hay mucha respuesta por parte del hospital. ¿Cómo se siente el de la localidad con el hospital? Te digo por la mayoría, o sea, la mayoría están ahí, digamos, la mayoría están contentos, están conformes de la atención brindada. Lo que sí, por ahí, bueno, ahí tiene la necesidad de especialista, que nosotros hemos hecho los trámites correspondientes para que vengan, pero bueno, ya se nos escapa de nuestra posibilidad, porque ya el gobernador ha autorizado el contrato de 5 especialistas, y bueno, y hasta ahora podemos contratar 2 que quieran venir a vivir en San Pedro, o sea, la prioridad es que, la premisa es que vengan a vivir en San Pedro. Entonces, para este fin de mes, en la semana que viene, ya estará viniendo un cirujano y una, su pareja, que es especialista también en clínica médica, aparte de eso, hace cardiología, digamos. Bueno, de a poquito está viniendo especialista en la ciudad de San Pedro. Estamos esperando también por un pediatra y un toco ginecólogo. Pero bueno, todo lleva su tiempo y bueno, sería lindo que el que quiera venir a San Pedro, lo puedan hacer y tiene contrato, tenemos casa para brindarle, digamos. Lo bueno es que en estos 3 años han crecido mucho y hoy podemos decir que ya se realizó cirugías de baja complejidad, que tenés a alguien que hace mamografía, por ejemplo, contame un poco de eso. Sí, sí, no, ha crecido mucho en cuanto a las prestaciones. O sea, nosotros, bueno, tenemos los servicios que nosotros estamos brindando hoy por hoy, es la atención médica, en consultorio, en emergencia, la atención de los especialistas, laboratorio, ecografía, tenemos electrocardiograma, también otra de las prestaciones que estamos realizando acá en el hospital es la espirometría, cosa que son estudios específicos que la gente no tiene que trasladarse al dorado para realizarse. También, bueno, si estamos realizando la mamografía que se instaló hace una semana, hace dos semanas se instaló y ya lo estamos realizando, la mamografía que es lindo para la población de San Pedro. Se está haciendo PAP, también estamos haciendo THPB, Sangre Oculta Materificable. O sea, una serie de prestaciones para la comunidad de San Pedro para prevenir patologías, en este caso el cáncer también. O sea, han aumentado mucho las prestaciones y, bueno, todo para que la comunidad de San Pedro se han cuidado. ¡Gracias!